Te quiero porque naces desde las entrañas de nuestra querida Inbabura para dar forma a los sueños de miles de ecuatorianos. Te quiero porque pasas por nuestras manos para darte forma, te extraemos de la tierra, te molemos y calcinamos, te perfeccionamos. Te quiero porque nos haces sentir orgullosos con cada edificación en la que estás, en puentes y carreteras que unen pueblos, en negocios que levantan nuestra economía, en miles de techos que cobijan a nuestras familias. Te quiero porque das vida a las obras que marcan el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Te quiero porque eres el símbolo de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sudor. Te quiero porque hemos crecido juntos con cada saco que sale de la fábrica durante estos 40 años. Te quiero porque para mí eres más que un cemento. En ti estamos todos. Mecánicos, eléctricos, financieros, comerciales, logísticos, administrativos, industriales. Estamos todos nosotros. Por todo esto y mucho más, te quiero Selva Alegre.